Petru no está bien de la cabeza. J.P. Hernández por marchas del 1 de mayo. Después de las movilizaciones del Día del Trabajo, el senador de oposición arremetió contra las personas que apoyan las decisiones del presidente de la República. Una vez culminadas las marchas del 1 de mayo, el congresista Jonathan Pulido, conocido como J.P. Hernández, a través de sus redes sociales atacó a los seguidores que apoyan las decisiones del presidente Gustavo Petro sobre un acuerdo nacional y la culminación de relaciones con Higuaia. En un video de más de dos minutos, el senador tildó de idiotas a los colombianos que creen en el acuerdo nacional que propuso el mandatario durante su intervención en el Día del Trabajador en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La reprobación también se dio por el calificativo de marcha de la muerte por parte del presidente de la República a la manifestación que efectuó la oposición el pasado 21 de abril. Igualmente, aprovecho para discutir el estado en el que el mandatario hace sus publicaciones, llamándolo burro. Las manifestaciones de son ligartes hechas constantemente por el senador J.P. demuestran la polarización que hay en el país e igualan las hechas por el presidente.